Para nosotros es muy importante poder tener la posibilidad de firmar con un sindicato precisamente de un municipio con el cual llevamos adelante muchas actividades y en este caso particular con las nuevas autoridades del sindicato poner en disponibilidad las posibilidades que tiene la universidad en brindar asesoramiento, en trabajar en propuestas conjuntas sin duda más allá de las actividades que propiamente se pueden hacer también del sindicato con los propios sindicatos de los trabajadores de la universidad y en este caso particular trabajar en esta propuesta de asesoramiento en lo que tiene que ver con la administración, en los nuevos desafíos y las nuevas formas de administración que es una de las preocupaciones que manifiesta el sindicato en instancias de formación eventualmente también trabajar en propuestas de formación desde lo que es la gestión, la administración desde el propio sindicato como aquellas que también hemos hecho en otra oportunidad con la municipalidad, digamos, aquellas que eventualmente apuntan a la formación del empleado como trabajador municipal y en su formación, en su perfeccionamiento en la actividad propia, ya sea administrativa o técnica entonces creo que en este sentido la universidad no puede hacer más que estar a disposición digamos de estas necesidades que tiene la comunidad y en este caso particular del sindicato Este es un convenio marco, luego vendrán protocolos específicos Exacto, es un convenio marco, en realidad ya hace mucho tiempo, ya lo habíamos hablado el año pasado bueno, después por diferentes razones no pudimos llegar a concretar la firma pero ya hace rato que hemos conversado esto y bueno, ahora va a venir la firma eventualmente de algunos protocolos particulares con unas actividades que ellos necesitan realizar inicialmente como para poder también ir organizándose dentro de la perspectiva que ellos tienen hoy de trabajar dentro del sindicato, bueno, con otra dinámica, ¿no? y en ese sentido también nosotros con personal de la universidad ir brindando un poco este asesoramiento esta ayuda o este acompañamiento en esas actividades que ellos consideran que quieren realizar